Tras ser excluidos por el gobierno capitalino y el Consejo de Promoción Turística, la Asociación de Bares y Cantinas ha perdido hasta el 20% de ventas. A pesar de que dicha asociación ha solicitado tener una silla en el Consejo de Promoción Turística para ser parte de las decisiones que se toman en beneficio del sector turístico, su presidente Enrique Nieto Acevedo comentó que han sido ignorados y dejados a su suerte, pues desde que inició la actual administración 2021-2024, se ha manifestado incluso al presidente municipal Alejandro Navarro la intención de ser parte del Consejo y que tanto hoteleros como restauranteros, bares y cantinas se vean beneficiados con los diversos eventos públicos que se realizan en la ciudad, pues hasta el momento solo unos cuantos son los que ganan, mientras que el resto se ve afectado presentando grandes pérdidas económicas. Yo creo que lo que falta es que nos inviten a esos eventos que hacen y vuelvo a decir lo mismo, queremos una silla en el Consejo Municipal del Turismo que no nos han tomado en cuenta y no nos la han dado, entonces creo que es necesario que la Asociación de Bares tenga una silla allí, sí, hasta el momento, no nomás de eso, de todos los eventos que han hecho nos han inscribido a nosotros. Enrique Nieto comentó que siempre que el gobierno capitalino realiza algún evento en la vía pública, la asociación presenta una baja en las ventas, retrocediendo la reactivación económica para uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Tal es el caso del pasado fin de semana donde las cantinas y bares presentaron una pérdida del 20% ante el evento Catando México, el cual generó una derrama económica de 35 millones de pesos. Muy tranquilo, pero no fue bien en los bares, estuvo muy tranquilo todo el fin de semana, ya que hubo muchos eventos en vía pública, entonces nos pegó, nos pegó un 30 o 40% abajo de lo normal, sí, sí, porque, por lo decir, hubo muchos eventos vía pública, entonces eso nos pega muy fuerte, entonces nos perjudica en lugar de beneficiaros a nosotros, a los hoteleros y restauranteros parece que les va bien. Pues no es pérdida, simplemente dejamos de vender un 20, un 30% de lo que estamos acostumbrados a vender el fin de semana. La Asociación de Bares y Cantinas no quitará el dedo del renglón hasta lograr ocupar una silla en el Consejo de Promoción Turística, pues a decir de Enrique Nieto le debe de ir bien a todo el sector y no solo a unos cuantos. Le hemos pedido en varias ocasiones que queremos una silla dentro del Consejo Municipal de Turismo, sin embargo no hemos sido tomados en cuenta, el único lugar, el único que nos tomaron en cuenta fue para lo de Cervantino, una reunión que hubo para lo de seguridad, un desayuno que hubo para eso fue lo único que nos tomaron en cuenta, todavía más ninguno nunca nos han tomado en cuenta. Claro, y poder tener decisiones así como las toman ellos, para beneficio de ellos, pues también nosotros tenemos que opinar para beneficio de nosotros, ¿no? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.